Este es el posible botiquín para posibles lesiones en el pie. Un antiséptico para desinfectar. Puede ser clorexidina o povidona ayudada. Realice su elección en función de posibles alergias. Una aguja estéril para evitar infecciones. La usaremos para drenar posibles lesiones. Gasas estériles para aplicar el antiséptico o cubrir alguna herida. Una vez realizada la cura, se usarán distintas tiritas o apósitos para cubrir las lesiones. De forma opcional, puede llevar fieltro adhesivo para realizar descargas en el pie. En este vídeo te vamos a explicar cómo prevenir y tratar la ampolla o ampollas que están dificultando el camino. Primero empezaremos con la prevención. Una de las cosas más importantes es que el calzado y el calcetín sean los adecuados. En otro de nuestros vídeos podrás ver cómo elegirlos. Cuando al caminar ya estés notando un roce, es mejor que pares y en esta zona te pongas un apósito, tape o moleskin, para que proteja la piel. El uso de lubricantes es muy común, pero a la larga crea una hidratación prolongada, haciendo que el pie esté más mojado y la ampolla pueda ir a más. El uso de antitranspirantes no lo recomendamos ya que puede provocar dermatitis irritante. Sabremos que tenemos una ampolla porque tendrá un aspecto parecido a este. Antes de curar la ampolla, recuerde realizarlo tras la ducha y con el correcto higiene de manos. Con la piel desinfectada y ayuda de un objeto punzante, lo ideal serían agujas estériles, pinche la ampolla una o dos veces, depende del tamaño, y saque todo el líquido del interior. Para ello es mejor pinchar en la parte más baja de la ampolla. Es muy importante no quitar la piel que recubre la ampolla, ya que sirve de protección y si la quitamos estaríamos ante una herida abierta con más probabilidad de infectarse. Una vez drenado el contenido, aplicamos la clorexidina o povidona ayudada sobre la ampolla. La dejaremos secar y la protegeremos con un apósito. También puede añadir una pequeña descarga con fieltro. Evite que en el proceso queden arrugas, ya que esto podría provocar una nueva ampolla. A la hora de ducharse, quite el vendaje y lave el pie con agua y jabón. Seque adecuadamente el pie y vuelva a realizar la cura. ¡Suscríbete al canal!